Hola, es Organización Luisa Binader, el sector externo de su campaña electoral, no es el PRM, es una organización de personas que no son miembros del partido, pero que luchan por la candidatura de Luisa Binader. Pues el presidente de esta institución, el doctor Santiago Jacín, presentó el pasado viernes en un hotel de la capital los resultados de la más reciente encuesta del Centro Económico del Cibao, realizada del 15 al 18 de este mes. Una encuesta nacional con una muestra de 1.400, un error más o menos de 2.7 y un nivel de confianza de 95%. ¿Qué presentó Santiago Jacín, el doctor presidente de Ola, en esa reunión? Mírenlo aquí en el momento en que él ofrecía los datos de la encuesta del Centro Económico del Cibao. Pero yo les adelanto los datos, que en un escenario donde participen todos los candidatos, Luisa Binader encabezaría la intención del voto con un 35.4, seguido de Leonel Fernández con un 34.1, es decir, una diferencia de 1.3. Y luego seguirían en esa misma boleta, en ese mismo escenario, Ramfis Trujillo del PDI, tendría un 7.4, Guillermo Moreno 5.3, Miguel Vargas Maldonado 1.3, Minut Tavares 0.4, Kiki Antun 0.1, y Elías Wessing Chávez no fue mencionado. De manera que, en un escenario posible de todos estos candidatos, Luisa Binader encabeza la intención del voto sobre Leonel Fernández. Ahora bien, en un escenario posible, donde fuera como candidato del PLD y del gobierno, Leonel Fernández, y que la oposición se centrara en un solo candidato, se unificara a nivel de un solo candidato, y que la competencia fuera gobierno PLD de Leonel Fernández, oposición Luisa Binader, entonces Luisa Binader obtiene 43.7 y Leonel Fernández 37.7, es decir, 44 a 38, una diferencia de 6 puntos porcentuales. Un 67.4 de la población respondió que favorece un cambio para el país, en tanto que un 30.5 dice que las cosas sigan como están. Un 67.4 quiere cambio y un 30.5 que siga. Un 36% dijo estar muy de acuerdo en que los gobiernos del PLD han sido los más corruptos de la historia, y un 21.2 dijo estar algo de acuerdo, lo que indica que un 58% de los electores dominicanos están muy de acuerdo y de acuerdo en que el PLD ha tenido los gobiernos más corruptos del país. También hay otros temas que tienen que ver con los problemas del país. Por ejemplo, cuando se preguntan los problemas del país, la gente puede decir cualquier problema, pero nosotros preguntamos, ¿y de su familia? ¿Para su familia cuál es el principal problema? Número uno, con un 30%, la delincuencia. Todo el mundo tiene miedo de salir a la calle. Segundo lugar, la situación económica. Tercer lugar, el desempleo. Y en cuarto lugar, ya cayendo, la corrupción. Porque la gente, aunque la corrupción le preocupa y no saben que la corrupción les sustrae de una mejoría en su bienestar, tanto social, económico como de salud, sin embargo, la gente lo que dice son los problemas que más les afectan. Esos son los problemas. Reiterando, en el caso de un escenario donde Luis Sabinader compita contra Leónel Fernández, sería 44 a 38. Hay gente que dice, bueno, eso asegura una segunda vuelta. No. Si se produce el voto efectivo, es decir, sacando los que dicen que están indecisos o los que no van a votar, entonces Luis Sabinader obtendría un 53% contra un 47% de Leónel Fernández. Hay que seguir hablando de datos. Ahora de Galo, pero ya el tiempo se nos fue. De manera que mañana hablamos de lo que se comenzó a publicar en el día de hoy. Gracias y hasta la próxima.